Vacíos, así lucen la mayoría de los centros culturales, como La Pala, uno de los espacios generadores de la práctica de las artes en Linares. Artistas y gestores plantean la crisis por la cual atraviesan en cuanto a recursos. La Pala nos permitía desarrollarnos como artistas escénicos completos, por así decirlo. Ahí tenemos acceso a manejar luces, audio, como todo en pro de nuestro oficio. La crisis sanitaria y económica presente desde marzo a la fecha ha dejado mucho más abierta esa grieta que ya existía. Eso lo llevamos a la situación de La Pala a nivel comunal. Fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir. Desde la Ceremi de Cultura del Maule indican que se han generado espacios de diálogo y de cómo apoyar a la creación artística. Quiero invitar a artistas, cultores y gestores de la región del Maule a que participen con nosotros en nuestro Maule Elige Cultura. Esta es una iniciativa regional que viene a aportar con la empleabilidad de nuestro sector cultural que se encuentra pasando un mal momento producto de la actual pandemia. Tienen que ingresar a la página www.arroba-cultura.gov.cl y ahí encontrarán todas las bases de postulación. Pero hace falta más. Los creadores y gestores de cultura en Linares aún esperan respuestas claras desde el municipio y que no han llegado. Sí, los esfuerzos son pequeños. A veces yo creo que basta con dialogar y preguntar. Oye, pero ¿cuánto necesita para aguantar más La Pala? Para llegar a fin de año. Para nosotros es súper difuso porque tampoco a nosotros nos dicen, no hay información que nos digan, mire ustedes, proyectense para tal fecha. Entonces estamos siempre caminando día tras día y decir ya, ok, podemos obtener estos recursos del ministerio, pero eso se va a acabar. ¿Cuánto esto se puede extender? ¿No nos han puesto en cuarentena? ¿Nos van a poner en cuarentena en algún momento? ¿Qué pasa con...? No podemos abrir tampoco. La esencia de estos centros es generar espacios para la práctica de la cultura y enseñar mediante talleres y esperan pronta apertura para expresarse libremente. Presente. Presente. Gracias por ver el video